Bueno, buenos días. Bueno, nuevamente agradecerle a Alfredo, a la Municipalidad de Guadalcruz, ¿no es cierto?, por la posibilidad que nos dan de hacer en la Provincia de Mendoza, desde un órgano estatal, esto que lamentablemente lo debería hacer la Provincia, pero bueno, no lo hace, no tenemos datos. Bueno, nosotros si hacemos la comparación entre mayo y junio, tomando la metodología que bien explicaba Alejandro recién, todos tienen esto, ¿no?, porque esto también es importante que todos se lo lleven, porque nosotros los datos que hacemos se los entregamos a todos, explicando el valor de cada uno de los productos y cómo se están comportando. Para la comparación entre mayo y junio, nosotros encontramos que en los comercios minoristas hubo un aumento de precios del 0,94%, mientras que en los grandes hipermercados hubo un aumento del 5,85%. La verdad que la variación entre uno y otro es muy fuerte. La explicación que nosotros le compramos a esto es que durante la semana que nosotros salimos a medir los precios en los grandes hipermercados, fue la semana en donde se conoció el aumento próximo de los precios cuidados. Y un dato que nos apareció sistemáticamente en cada uno de los super a los que íbamos, era que había faltantes de productos. En esto quiero hacer un párrafo aparte para que le está a cargo de defensa del consumidor por parte de la provincia de Mendoza, el señor Rocamora, que bueno, cada vez que puede deslegitimar este trabajo que hacemos, que nosotros lo hacemos porque ellos nos lo hacen. Entonces, ahora, le aconsejo al señor Rocamora y le pedimos que en vez de estar peleándose con los que están haciendo algo, se encargue de ver, por ejemplo, que los precios cuidados estén en contra. Porque este relevamiento, lo que a nosotras nos arrojó es que no estaban. Entonces, los precios cuidados, al ser los más bajos en los hipermercados, nosotros salir a como un comprador, un vecino, una vecina, un culado, alguien que va al hipermercado a comprar, nos encontramos que ese producto no estaba. Entonces, tuvimos que tomar el precio siguiente. No sé si se entiende, si queda claro. O sea, los precios cuidados. Antes del aumento de desaparición de gobierno. Y esto fue política de los grandes hipermercados y no fue controlada para nada por el goya.